Una deuda conmigo mismo, no haber sido un hombre más culto para poder describir, ahora yo soy entrenador, para poder describir lo que significa ser campeón con Barcelona. No hay palabras que alcancen. El castellano es tan extenso, es tan lindo, es tan precioso, es tan poético, es tan amoroso, es tan cariñoso y aún así no alcanzan las palabras para describir lo indescriptible. Nos llamamos Barcelona de los imposibles. Vamos a contracorriente. Vamos contra todo y contra todo. Barcelona significa muchas cosas para mí y para mi familia, indudablemente. Imagina que la ambición mía, el sueño mío era jugar en Barcelona y se pudo realizar. A mí me sorprendió, porque yo no hacía mucho que había llegado a Guayaquil. Me tocó reemplazar a Miguel Brindisi, que venía de hacer también una excelente campaña con el equipo. Él había sido contratado. El honor de poder asumir la responsabilidad de la dirección técnica y después cuando se coronó el equipo campeón, yo recuerdo que fue toda una fiesta, que el equipo después recorrió las distintas calles de Guayaquil, recibiendo el cariño de todos los aficionados de Barcelona. Era una sorpresa. Yo sabía lo que era Barcelona, que era el equipo más popular, que más hinchada tenía, pero tomé conciencia realmente de la magnitud de lo que significaba Barcelona en la obtención de ese título, en la respuesta de la gente y en la forma en que se festejó ese título. Así que para mí es un recuerdo imborrable. Vivía directamente lo que me habían comentado, lo que era Barcelona o lo que yo sabía que era Barcelona, pero una cosa es tener un panorama de lo que es una institución y otra cosa es vivirlo y justamente cuando un equipo se corona campeón, como sucedió en ese momento. Gracias por ver el video.